Enfrenta ahora a Cruzeiro por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Lo cierto es que a las 10 de la noche allí se van a encontrar y la tiene bastante difícil, ¿no? Tiene la obligación de ganar para avanzar a las semifinales. Este partido corresponde a la revancha por los cuartos de final en el Estadio Minerao, que va a comenzar a las 10 de la noche. Va a ser arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y televisado por Foxport. La victoria del equipo Mineiro por 1 a 0 la semana pasada en Buenos Aires. Le da la posibilidad de clasificarse a la fase siguiente con apenas empatar. Si empata, ya pasa a la siguiente ronda. River, en cambio, necesita ganar y en caso de que lo haga por 1 a 0, va a forzar a una definición por penales. Y con cualquier otro marcador será el clasificado. Marcelo Gallardo no confirmó todavía la formación de su equipo, pero los cambios en relación con el encuentro serían dos. Y en la defensa, con los ingresos de Gabriel Mercado y Germán Pesela por Mamana y Funes Mori. Cruzeiro no tiene lesionados y el entrenador Oliveira dispondría del mismo equipo que comenzó el juego el pasado jueves. Gracias. Gracias.